¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Disqwasher, el Lavaplatos, y estamos... ¡Oh! ¡Qué música! Estamos de vuelta con los Let's Plays de Disqwasher. Hace años terminé los Let's Plays, digamos, por así decirlo, en mi canal, los Let's Plays de mi parte, con Ori and the Blind Forest. Y hoy en día quiero regresarlos un poquito al canal, y qué mejor que con el juego con el que terminamos hace unos cuantos años. La segunda parte, Ori and the Will of the Wisps, entonces espero les agrade, a mí me llama mucho la atención este juego, lo estaba esperando. Cuando lo anunciaron en el E3 me emocioné, así que vamos a darle. Cabe mencionar que lo estoy jugando en mi Xbox One, por la cuestión de que tengo el Xbox Game Pass Ultimate, y en mi compo el Game Pass Ultimate a veces falla, entonces prefiero aquí en el Xbox donde no hay pasa nada. Entonces, endulzados con esa música. Uf, mamá, estoy en shut up. Ok, entonces, volumen, ok, vibración, valores de daño. Valores de daño yo ya los usaba en el primer juego, puede que sí me sirvan tantito. Sí, entonces vamos a ver eso. Gráficos, pues no podemos mejorar nada, básicamente. Y tenemos 37 logros que haber, si podemos conseguir, ya veremos. Pero bueno, gente, vamos a darle a comenzar al juego. Rápidamente para los que están aquí en el chat. Si me da opciones a elegir entre dificultades, ¿qué les llama más la atención? ¿Que fuera difícil, normal o fácil? Bueno, no consideramos fácil, no soy alguien que se vaya por fácil. ¿Medio o difícil? Díganme los de chat, por favor, para ver si los tomo en cuenta o si los ignoro completamente. Entonces, vamos a darle acá. Y también voy a estar cambiando de escenas, pues cuando pase una escena interesante, voy a desaparecer yo. Y al igual que también los comentarios. Difícil, la más difícil, normal porque soy noob. La más difícil, usted dele, ok. Pues vamos a darle a comenzar al juego. Oh, mira, ese igualito. Te recomendamos jugar primero en modo normal para ganar experiencia. Nah, 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 nah. Entonces, vamos a estar jugando Ori and the Will of the Wisps en dificultad difícil. Ya saben que me gustan los retos, entonces vamos a ver cómo. Todos sabemos que vas a coger la difícil. ¡Ah, huevo! Como futura señora Diswasher, me conoces bien. Te conocemos, eres un hecho más. ¡Ay, lo difícil! ¡Ah, huevo! Sí, algunos suscriptores me conocen y saben que me voy a ir por lo difícil. Entonces, bueno. En lo que a veces cambio de escena, si no, a veces los comentarios van a dejar de aparecer. Entonces, bueno. Vámonos con modo difícil. ¿Se aseguró? ¡Claro que sí, joven! No se preocupen. Nada es reto suficiente para mí. Empecemos el juego. El juego se sigue viendo igual de hermoso como siempre. ¡Ay, huey! Extrañaba. Se sigue viendo igual de precioso como siempre. Dios mío. Esa transición estuvo preciosa. Así que nuevamente somos Ori. Y estamos en el nido de golondrinas. En mi primer Let's Play solía poner la voz así. Si sigue apareciendo la voz del árbol, voy a poner eso. Ok. Después se va a andar quejando. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Patotas! ¡Oh! Hola, patotas. Ya. Algunos años desde la última vez que te vi, patotas. Siempre recordaremos el día. ¡Qué bonito! Ayer no lo estuve controlando. Se movió solito al final. Cuando la nueva vida llegó a nivel. Si se escucha como un ventilador es mi ventilador. ¡Oh, ya nació! ¡Ay! El búho. ¡Qué bonito! Si vieron el final de Ori 1, entenderán así como el sentimiento. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, ahí está el oil en la piedra! ¡Qué bonito! ¡Oh, lo amo! Se ve bien bonito. Patotas. Patotas. ¿A dónde te llevaste a mi búho? Es mi búho. No es tuyo. A ver, Ori. Arriba. Ori. ¡Despierta! Sí. Arriba. Y a su madre, pareces yo cuando me levanto. No es cierto, yo tardo como 10 minutos, pero bueno. Es como de... ¡Auxilio! ¡Policía! Se llevaron a mi búho. A ver, vamos a ver si puedo investigar por... Ah, espérate. Me imagino que es por allá, pero vamos a investigar un poquito más. ¿Aló? ¿Policía? ¿Alguien se llevó? ¡Ah, mi búho! Y pues sí, hay muchas cosas que recuerdo del primer juego. Pero repito, lo bueno es que se sigue viendo igual de hermoso. Voy a tener que desactivar esto de los tuits, porque a veces resulta un poco molesto. Así que bueno, vamos a ver para acá. Vamos, tú puedes, no te preocupes, yo te cacho. Si no duele, no sirve. Cáele. ¿Ves que sí se puede? ¿Ves que sí se puede? Viscosos, pero sabrosos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, entonces creo que es una ella. Es una búho. Ok, interesante. Gumbo y Naru también. ¡Ay! Ah, ahí está. Gumbo y Naru también lo escucharon. ¡Ya creció! Ay, pero no puede volar tanto. Qué triste. ¡Qué triste! Bueno, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por eso. ¿Puedo explorar algo por aquí? No, nada. Entonces es una ella. Se llama Q, ¿verdad? La llamamos Q. ¡Q! Vamos caminando un poquito lento, disfrutemos esto. Bueno, salteé un poquito más rápido de lo que quería. ¿Q? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si tal vez tengo que despertarlo Pero bueno Ruso, saludos joven Y feliz cumpleaños Espero disfrutes el directo Pues vamos a ver Si lo puedo mover La respuesta Yace en el pasado No tengo una voz tan grave Pero bueno, haré mi esfuerzo Y le empujo pobrecita Vamos a ver acá que nos podemos encontrar La pluma de esta ¿Cómo se llamaba? La madre de esta Q La pluma, a ver si eso le ayuda Tengo que saltar Ahí está, bien Alguien Qué hermoso El regalo final de su madre Que hermoso Estás bien ¿Qué? ¿Qué? Pluma de Kuro Aprendiste una nueva habilidad Mientras estás en el aire Presiona el gatillo derecho Para planear libremente O remontar las corrientes de viento Entonces podemos usarla Es la pluma de Kuro Ah sí, recuerdo esa habilidad Estaba súper chida Trataré no encorbarme mucho Pero a veces tengo que andar moviendo Cosas para que esto funcione Ay, dejen, subo esto Porque de lo contrario voy a jalar mi Xbox Y la voy a tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! what what a veces me gusta explorar a veces los niveles detrás a ver si hay algo como escondido pero bueno vamos a ver acá puedo saltar doble tres veces, puedo saltar tres veces en conjunto con alas nuevas el cielo estaba al alcance vamos y 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 ¡Ah! ¡Ah! Vantano Agua Tinta Bien Y aquí inicia ya, creo, al fin Nuestro viaje ¡Oh, Dios! ¿Qué habilidades tenemos? ¡Oh! Ok, ahí abajo al parecer Hay uno de estos núcleos de experiencia Entonces espero en un rato poder Conseguirlo Ya no vi qué pasó No, 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 pues no se lo pierda, meja Esto según yo nos daba vida, bien ¡Ajá! ¡Orbe de vida! ¡Encontraste un orbe de vida! Recógelo para restaurar la vida de Ori Entonces Vamos para acá Y aquí creo que podemos agarrar experiencia Bien Luz espiritual pequeña La luz espiritual puede intercambiarse con criaturas amigables Por varios objetos y mejoras Vamos a ver a qué se refiere con objetos Estamos por acá A ver si acá abajo hay ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mala idea! ¡Ay! ¡Au! Eso no estuvo bien Eso no fue bueno ¿Puedo subir? Sí, sí puedo subir La escalada O sea, la forma en la que Ori puede trepar La mejoraron Eso me gustó bastante Podría antes agarrarme de las cosas, ¿no? Voy a tener que recuperar todas esas Voy a tener que recuperar varias habilidades entonces, ¿eh? Bueno, ahí hay un Uno y no lo puedo leer al parecer, pero bueno ¿Aquí qué? Esto es de alguien, ¿no? Alguien vive aquí, me imagino Pero bueno Sigamos por abajo A ver qué encontramos A ver si encontramos a Q Porque se nos perdió en la tormenta ¡Ay! Oh, pude tomar antorcha Bueno Espero sirva de algo ¡Ay! ¡Ah! Ahora con esto puedo golpear Cierto, porque ya no tenemos a este Zane Zane regresó al árbol Al árbol Entonces A ver qué pasa Orbe de luz espiritual La luz espiritual puede intercambiarse con criaturas amigables O consumirse para mejorar los fragmentos del espíritu Orbe de energía Encontraste un orbe de energía Recoléctalos para restaurar la energía de Ori Entonces ya nos hicieron un daño Así que Más cuidado Nos hacen falta dos piedras para poder abrir esta puerta Igual que en el anterior juego Bien, recuperamos vida Ok, al parecer Bien Ok Entonces Mientras podemos usar la antorcha para Atacar Pero aquí está cerrado A ver si ahorita podemos abrirlo Vamos a ver Aquí aplicará el plataformero ¡Uy! Oye, ¿tú quién eres? ¡Toc! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué eres? No eres un Moki En definitiva Tampoco eres de Niven He visitado muchas tierras cercanas y lejanas Y nunca he visto uno de tu especie Tal vez vengas más allá de las aguas Bien, sea lo que seas Yo soy Toc Un trotamundo de estos lugares Al menos de las mejores partes Estoy tomando refugio de la tormenta Pero si piensas seguir Tendrás que atravesar ese portón espiritual al este Oh, y necesitarás dos piedras llave como esta Y resulta que hay otra en la cueva más adelante Pero conseguirla es una tarea para alguien más ágil que yo ¿Qué dices? La llave faltante Entonces hay que encontrar la otra llave Y pues convenientemente Ori es más ágil que este compa Así que bueno Por lo que veo La antorcha no se acaba Así que eso me da un poco de alivio Porque pensé que se podía extinguir Ay, me iba para acá Bien Más experiencia Entonces, útil Vamos para acá No, perdí la experiencia que dejó ese enemigo Espérate, ¿puedo moverlo? Bueno, creo que se murió Y si pensé en eso Si pensé que si caía ahí justamente me iba a hacer daño Bueno Por fortuna tenemos acá Un poquito más de vida Wow, ¿tú qué eres? Ok, con cuidado Bien, lo pudimos eliminar Uf, y solo me queda uno de vida Creo que ahí está la piedra Ok, hay que tener cuidado Porque puedo morir en cualquier instante Y no recuerdo cómo se puede dejar un punto de guardado Pero bueno Y se apagó la antorcha Genial Ah, puedo subir por la cosa azul Ok Solo cuidado No hay que morir No puedo atacar No tengo con qué hacer daño Pero puedo subir por aquí Bien Oye, nada mal Ok, déjenme acerco un poquito más el micrófono Porque Siento que a veces se me puede perder un poco el audio Ahí hay otra cosa Ahí está la piedra Pero hay que ver No, no me voy a acercar allá Porque hay enemigos Y no puedo atacar Perdí la antorcha Uy, cerca Bien Piedra faltante Piedra llave Las piedras llave se utilizan para abrir puertas espirituales Cada puerta espiritual requerirá de un número diferente de piedras llave Misión actualizada La piedra faltante Entonces podemos hacer Tal vez haya diferentes misiones Tal vez ya haya un modo de Acabo de presionar el botón de back, por cierto Ok Entonces No tengo fragmentos de espíritu Y acá hay inventario Al parecer podemos conseguir después más cosas Ok Entonces Tal vez tenga que ir por acá Tal vez tenga que regresar No sé Solo que hay que ir con cuidado Ok Creo que regresé más rápido de esta manera Así que eso está bien ¿De aquí me puedo agarrar algo? ¿Pasa si me subo aquí? No, no pasa nada Ok Regresemos aquí con mi compa Uy, cerca Ah, regresaste ¿Acaso es una piedra lo que veo ahí? Aquí tienes una más por la molestia Soy un ave de palabra Queda claro Ahora puedo continuar con mi travesía A través de las maravillas De las maravillas perdidas de Niwen Antes de que perdamos más Y tú puedes continuar con Lo que sea que estés haciendo Buena suerte Adiós mi joven Y gracias por la piedra Llave faltante Entonces Ahora podemos abrir la puerta Uy, con cuidado Porque si no me muero Solo estoy a un golpe ¿Estaba acá la piedra? Ya ni recuerdo ¿Estaba por acá? ¡Ay, wey! ¡Oh, oh! Está un poquito grande Ese compa Creo yo That's what she said Y abrimos la puerta Excelente Vamos a llegar cerca de la media hora Y terminaremos el primer episodio Gente Ok, espero el agua no tenga daño Como el agua que hubo en Ori 1 Que sí te hacía daño Vamos para acá Uy, aquí se ve un poquito peligroso Hola joven Y vámonos de aquí Uy, cerca Vamos Vamos Uy Uy, corre Uy Fuera de aquí Tengo que aprender a saber cómo Ok Y me mató Ok, va a estar complicado Pero así me gusta Uy Ok, es escapar No tengo mucha oportunidad Para hacerle daño Vamos Tengo que aprender a defenderme bien contra este Uy Debo aprender a esquivar más rápido Ok Hijo mano Ok Es Es identificar cuándo atacar y cuándo no Uy, vamos Ahí me hice daño Otra vez Atrás, bestia Para atrás Uy Me hice daño Otra vez Estoy a un golpe A ver, espérate Y Si me alcanzó Esto va a estar un poco complicado ¿No creen? Pero así me gusta jugar en difícil Aprende de tus errores No, malo No me debo acercar Ahí Eso me quita muchísima vida Ay, malo Otra vez Atácame No puedo moverme más rápido Malo Malo, 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 malo Malo, malo ¡Uy! Cerca. ¡Para atrás! ¿Y no hay nada más por acá? Obtuvimos un logro. ¡Por un pelo! Ahuyentaste a Howl. Ok. Se llama Howl. Se ha de estar quemando el compa. Y ha de estar dejando un rastro quemado por aquí. Un rastro de fuego. Ok. Con cuidado. Bien. Experiencia. Nada mal. ¡Uy! Ay. Creo que no fue buena idea saltar mal. Pero aquí veo muchísimos huesos. Así que este lugar se ve peligroso. ¡Hola! ¿Tú? ¿Qué eres? ¡Explícame qué eres tú! ¡God damn it! ¡Uno estos árboles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que nos da! ¡Vamos! Mientras una luz antigua despertaba. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. Daru y Kumo buscaban a través de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!